Cada día el padre Fabricio visita camorristas que han sido encerrados en la cárcel de Escampía e intenta convencerlos de que deben cambiar de vida. Cuando un camorrista está preso, el sistema, como ellos lo llaman, se hace cargo de la familia y los capos aprovechan la visita de los familiares para enviar órdenes desde la cárcel. Muchas veces son los propios hijos quienes hacen de emisarios. El niño de pequeño desconoce el uso del dinero y su valor, así que para obtener dinero se le usa en intentos de asalto. Se le da una pistola de juguete para que amenace a los dueños de un coche. El niño los hace bajar. Hay un compañero que sabe conducir. Así que suben al coche y se lo llevan robado. La pistola al principio es de juguete. Pero más tarde, cuando el chaval ha demostrado su temperamento, se le puede utilizar como asesino. La ley penitenciaria permite que los coloquios estén vigilados por la policía penitenciaria, pero solo de forma visual, para que todo transcurra sin problemas. Por ese motivo, no podemos descartar que eso ocurra. Que en un coloquio entre mujer y marido, o entre padres e hijos, se intercambie información. Aquí, en pleno corazón de la camorra, y donde apenas pasa un día sin que alguien muera a causa de la droga, el padre Fabricio ha creado este centro de formación para los más desprotegidos. Un lugar en medio de un infierno que hasta los propios capos respetan. Al menos durante unas horas, los voluntarios que trabajan en este centro consiguen que niños de familias camorristas compartan educación con otros pequeños, que conozcan que puede haber una vida diferente antes de regresar a su entorno. Incluso en días de celebración, escampía es tierra de redadas, de centinelas y de capos. Mientras en el interior de la iglesia el párroco da la comunión a los pequeños, y les habla de la vida como de una barca en medio de aguas peligrosas, fuera los periódicos hablan de nuevas detenciones en el barrio. La propia celebración da una imagen insólita de los diferentes conceptos de religiosidad que conviven en este barrio. Junto a personas de clase muy humilde, llaman la atención otras familias que asisten a la misa en coches de alta gama escoltados por centinelas. El camorrista tiene una cierta religiosidad, pero es algo que no se basa en la conciencia, sino en la necesidad de protección. Y en la idea de un dios que justifica su elección ilegal y le protege a él y a su familia. Es una religión paralela a la de la iglesia. Cada 19 de septiembre se celebra el día de San Genaro, la fiesta mayor de Nápoles. San Genaro forma parte de la religiosidad popular. Tres veces al año se recrea en esta capilla el mismo prodigio. La sangre del santo, que se mantiene en estado sólido en el interior de una ampolla, se licúa a la vista de todos. Y los napolitanos huelen a su vida, seguros de que nada malo va a sucederles hasta el próximo milagro. Es la pequeña esperanza y el sentido religioso de una ciudad que encarna como pocas la contradicción entre el bien y el mal. Una vez se me acercó una mujer y me dijo, espero un niño. Se le ha diagnosticado una malformación congénita. Y todo el mundo me dice que aborte. ¿Qué hago? Yo le dije, señora, usted tuvo a este niño por un acto de amor. ¿Lo ama? ¿Lo ama? Sí. Sí. ¿Y una madre, aunque tenga un niño herido o enfermo, qué hace? ¿Lo abandona? Dice no. No. Entonces saque usted las consecuencias. Y ella me dijo, padre, voy a tener a ese niño. Eso es Nápoles. Nápoles. Para algunos, el símbolo de la rebelión tiene el nombre de Masianelo. El 7 de julio de 1647, este napolitano levantó al pueblo contra los españoles. La rebelión duró unos pocos días, pero obligó al rey a aceptar sus reivindicaciones. Es una ciudad llena de polichinelas, donde hacen falta muchos Masanielos. Por desgracia que hay mucha gente que lude su responsabilidad, pero que se lamenta. Y eso es lo peor que tenemos, muchos polichinelas y pocos Masanielos. Nápoles es una ciudad excepcional. Es maravillosa, creativa, fantasiosa, con un paisaje único, con ese mar y esas islas, el Vesubio, con su historia y con todas sus contradicciones. Con la necesidad de encontrar la fuerza para decir basta y pasar página. Un continente. Un continente de belleza, de historia, de tradición, de desorden y confusión. No es Italia. Es un continente. Es un continente. Música. Música.